Y miramos lo que necesitamos, porque por ahora, que yo recuerde, de memoria sé el cáñamo, pero claro, esperemos que no me dé muchos problemas las fuentes que tenemos. No, es que, es que claro, no tienes nada para regar. Entonces, ¿sabes, no? Claro que nada, nada, nada. Se supone que cuando coges un cubo de agua es para... Ya, aún no habíamos plantado nada. Claro. Que yo te entiendo, eh, que yo soy de los primeros que cuando ve... A tocar. Exacto, es que cuando ve algo nuevo dice... A tocar. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Esto para qué. ¿Cómo está la compañera? Yo creo que está bien, solo que le toca descansar. ¿Sabes? Sí. Y te reposo. Sí. De hecho, la voy a llevar a la cama. Sí, en un lugar mejor, la verdad. Sí. Ahora vuelvo, voy a llevarla a la cama. Ya que está... Vendada. Voy a ir despellejando esto. Sí, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sí. No, no, no. No, no, no. No, hombre, no. Bueno. La dejo en la cama, ¿vale? La dejo de una forma segura. La dejo en la cama. 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 solo aparece un puma, osea, si te aparece y lo eliminas, ya has terminado, ¿sabes?, solo que claro, pues es un problema, es el único problema, es un gran problema. Voy, voy a ver que tal está, eh, sí, 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 a ver si conseguimos un trabajador ¿Qué ha subido? ¿Qué pasó? Digo, que me voy a acercar un momento a armadillo, a comprar unas semillas y vengo. Vale, sí, no te preocupes. Venga, te abro. ¿Cómo está el Tormulina? Uy, no, podría estar mejor. Ya, ya lo sé. Esto ya es muy personal, a la próxima voy con un buchillo. Suerte tuviste de que en el último salto que te dio lo maté, solo que el impacto, imagino, que te dejó un poco en shock. A ver, me saltó dos veces, la segunda vez sin que llegué a perder el conocimiento. Lo sé, lo sé. Esto ya es muy personal. Si voy a ser animal espiritual, voy a cambiarme de animal en elefante. Fin fue a Strawberry para ver precios y demás. Voy a esperar a que se haga el día mejor. Sí, casi que mejor, de hecho. ¿Cómo estás? Viva. Bueno, sí, sí, como. Sí, bueno, gracias a él, la verdad. Sí. Mira, pero en serio estoy después. Yo te quite el puma de encima después. Persona que se me tierra en cuello. Pim. Por cierto, vi que contigo tenía que hablar. He estado pensando que como Romy se va a dedicar al tema de la agricultura y demás, que va a ayudar mucho al establo, para hacerle un pequeño aumento de sueldo para que se pueda costear las cosas. Claro, sin problema. Vale, pues cuando lleguemos a... porque tenemos que estar al lado del establo por huevo. Bueno, pues cuando estemos en el establo, le firma lo que tengas que firmar para el gobierno y... Y por la verdad. No sé cuánto será la subida de sueldo, pero no sé. Claro, no, por poco que sea bueno. Todo sea bienvenido. A ver, de hecho, Romy, ¿cuánto te está dando el gobierno ahora? Yo ya te digo que como mucho tres. Pues... después que no me he fijado... Yo te lo puedo confirmar. Es que le firmé un papel un poquito más alto. Ah, más alto. Un poquito, sí. Ah, pues a lo mejor. Ahora mismo... Creo que ahí viene el fin. No me he fijado, la verdad. Bueno, al fin. Eh... Ay... Esto es el relijo de puta. Ekl, lo nuestro es el personal, hijo de puta. No, 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 no es ese, no es ese, no es ese. ¿No, no es? Ah, vale. No, está, está... Lo tienes en mi... En mi caballo. En mi caballo, está allí. Eh... Cuesta... Tienes dos tipos. Uno de 10 dólares y otro de 20. Ay, la madre no lo ha parecido. que con todo lo que necesito de vallados son más de mil dólares Romy yo te quiero mucho pero por ahora sin vallas cuando tenga mil dólares para gastar en vallas es que cada valla son 10 y viendo como de grandes es que fin para que te hagas la idea se delimitan más o menos por los árboles vale sí sí yo creo que no siento la cartera si consigues unos fletes de puma ya por mi encantado y por mi acaso no encontré ningún arma no se supone que el destroyer no está yo tengo que arreglar el revólver revólver y una pistola me he quedado sin armas de cinturón es la nueva está bonita me he ganado me he ganado así que es bonita Y yo ahorro dos mil dólares para una carreta Está mal para ahorrar hoy en día Pero no es una carreta cualquiera Es la carreta Es la carreta Muy buena señora No se asuste Nosotros vamos a estar aquí muy a menudo Ahí plantando cositas De hecho mi casa como tal es esta Esta es justo de aquí enfrente Que vea escogedora eh Y con chimenea Que para cuando hace frío viene genial la verdad Y pues si tapaguardia no te fastidie Yo supuestamente podría elegir una casa aquí pero... ¿Al final lo hiciste? No Yo sí porque me venía bien tener algo de resguardo por aquí cerca la verdad Yo dos malas comisarías Bueno tú tienes la peón eso es verdad Y dos botas bien en el... En la taberna Te tengo que desfogar así que voy a cazar lo que hay corriendo Pero yo lo veo por donde me pilla Ok Y aquí lobos de mierda Voy a acompañarlo Muy bien Yo voy a ir a... Sí, sí, sí A ver si... Comprueba hacer mi vida Ya Ya he hecho bastante ridículo Me voy a mirar A ver el ridículo tampoco Cagundita madre El tribo ya me hubieran colgado de los pies Se escucha bien la pistola Madre mía Sí la... Ah el tiro era de la pistola Mía Suena súper bien ¿Qué calibre es? Creo que es más allá de una 9 milímetros Buen... Buen calibre la verdad ¿Qué es que te ayude a cargar? No, no, no Lo digo porque son unos cuantos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!